Estamos con Marco de Cesare para Argentinos Pasión, que hoy te tocaron llenar unos zapatos bastante grandes como los de Miguel Ángel Torren, lo hiciste a la perfección y Argentinos estuvo muy fuerte en la defensa frente a un equipo que es super campeón de Sudamérica como independiente del Valle, ¿cómo te sentiste en la cancha? Bueno, no que nada, buenas noches, muchas gracias, ahora sí, recién te llamamos con aquí te decíamos, le ganamos al campeón, super campeón, la verdad que a veces uno no se da cuenta de lo que está jugando, un tremendo partido en todo el equipo, en cuanto a lo individual tocó la oportunidad de jugar con una posición que es sumamente importante, no solo por la posición sino por quien generalmente juega como es Miguel, la verdad que estoy contento por ayudar al equipo de esta posición y bueno, el tiempo que tocará estar adentro, afuera siempre aportando al equipo. Tenés una cualidad que yo me estaba acordando en la tribuna, corregime si no es así, que jugás partidos importantes y los jugás de la mejor manera, siempre estás predispuesto a pesar de que quizás en el torneo no tenés tantos minutos, jugaste contra Tigre, si no me equivoco, en la cancha Huracán, contra Nacional, en Uruguay, todos partidos importantes y hoy también, otro partido importante más. Mi pregunta es, ¿qué te dice Milito al respecto? ¿Siempre te quiere preparado, siempre te quiere listo para poder entrar, no? Bueno, la verdad que eso es partido importante, yo siempre creo mucho en Dios y le agradezco siempre a él, la virtud unida, todos son partidos importantes, a veces un partido en la primera fecha pensamos que no lo es, pero esos tres puntos o ese punto al final son los que no hacen estar jugando este partido como el año pasado, entonces son todos partidos muy importantes, algunos son más decisivos que otros, algunos tienen más presión del entorno que otros, pero son todos de suma importancia. Y en cuanto a lo que el técnico nos pide, siempre la presentación, no solamente en los partidos, esto ya viene de la semana, cada entrenamiento se engancha en el gimnasio, en cualquier área, siempre es al 100, concentrado, sabiendo que la oportunidad llega. Somos un equipo de pocos jugadores, un plantel chico y eso significa que vamos a estar rotando constantemente, entonces todos preparados. Hablando de Milito, te tocó dar la conferencia con él, ¿estaba dicho de antes o fue debido al buen partido que hiciste? Mira, la verdad que no estaba hablado de antes, vino Raúl Sanzotti y me dijo, bueno, que pasara con él, la verdad que es un honor estar ahí, no es fácil estar ahí, la verdad que me parece que sí, pero la verdad que tiemblan las piernas, pero bueno, siempre desde el lugar que toque, como vuelvo a repetir, es dejando la mejor imagen para el club y del equipo. La última, Tano, querido, se estuvo hablando mucho esta semana por una posible excitación a la selección de Italia, contame, leíste las noticias, ¿preferís mantenerte al margen? Si la leíste, ¿qué opinás al respecto? En realidad las leí por las redes sociales, uno es casi imposible no interrace por las redes sociales hoy en día, pero como dije la semana pasada, mantengo al margen, como decís, de esas cosas se encargará el representante, se encargará el club en su debido momento, pero hubo un partido hoy, la mente enfocada en hoy, el sábado habrá otro partido y sucesivamente que las cosas sucedan externas y nosotros estamos enfocados en lo interno. No quiero dejar de felicitarte por la pinta que tenés hoy, ¿salió fácil el moño o costó? La verdad que no lo sabía hacer, fue todo gracias al viejo, lo tuve a llamar hoy a las 7, decía, che papi, enseñame cómo es, pues no tengo ni idea, así que hoy estuvimos practicando, éramos más de uno que no teníamos ni idea de corbata, así que salió todo bien. Amén.